Andá, che, duele, duele, preocupa, preocupa, se habla de que me entró semen en el ojo, no, no sé, no sé, por ahora no hay información, no hay información, por ahora hay rumores, por ahora solo trascendidos. ¿Hay tiempo? ¿Todo bien palito, estabas tomando algo? ¿Tocó drogarse? ¿Tocó drogarse por el ojo? ¿Tocó drogar pepa? No, jamás, jamás. ¿Tocó LCD? No sé qué pasó, boludo, literal no me pasó nada, eh. Y muchas horas en la pantalla. Puede ser eso, puede ser eso, pero llegué a mi casa. La famosa, ¿no? La que te tiran todos los padres. Sí, la típica, cualquier problema que te tiran. Tienes que dejar la consola ahí, hijo, así. Sí, sí. Manga de padres bajos que tuvimos, ¿no? Sí, sí. La verdad. No, querían aprovechar, no. ¿Ausentes? ¿Yo? ¿Lo mío? No, todo lo contrario. No, ya sé, los míos tampoco. Pero no sé qué me pasó, literal no hay explicación. Para mí, no sé, pasa a veces. Creo que ya es. Basta, basta de ser de un profesor, basta. No sé, no sé cómo explicarlo. Creo que voy a decir eso, ya es. El profesor está durmiendo, ¿no? El profesor está durmiendo porque mañana juega al fútbol y además va a venir a mi casa a ver el partido del Liverpool. Así que tiene que levantarse temprano. Sí, los dos, los dos. Tiene que levantar el City media. Claro. Yo lo que... Pasa que él juega al fútbol y para jugar al fútbol pasa por mi casa. Entonces yo le dije, jugá al fútbol desde mi casa si podés ver el Arsenal. Porque le queda muy sobre la hora el partido del Arsenal. Entonces si viene a mi casa puede ver los dos partidos. Y yo le dije directamente, vení a ver el del City. Y me dijo... ¿Tocó ser arbitrión? Claro. Sí, sí. Ya vino a ver un partido, vino a ver el Arsenal-Bornomov. Pero nada, él me dijo que tenía en Bondi una hora y media. Yo le dije, vení en Uber. Toca Uber. Y ayer tres personas donaron y dijeron, para el Uber. Así que esperemos que venga en Uber. Esperemos que venga en Uber. Yo le dije 40 veces, pero él dijo, no, no voy a ir en Uber, no voy a ir en Uber. No sé, no sé, veremos qué hace. Hay que comenzar a darlo. Yo ya le dije de todas las formas posibles. Ojalá venga en Uber. Pero bueno. No, yo ya lo busqué. Le hice un exagerado igual. Le dije, pasá en tu dirección. Lo busqué. Y son 25 minutos en auto. O sea, no es tan lejos. Él te lo vende como que es la otra punta del mundo. Sí, sí, porque él es... Tengo lonita. Ya está. Es un exagerado, pero bueno. Acabo de ver que perdió al Caraz. ¿Sensaciones? No, nada. No me cambia la vida. ¿Y qué te cambia la vida? Si asustás al tenis, sí, pero te activas. Ah, vos sos muy patriota en tenis. Sí, sí. Patriota en todo aspecto. No como vos, que vos sos inglés. Claro, por eso te iba a decir. No sos como yo y como Osvaldo que decimos que el fútbol no tiene banderas. El tenis tiene banderas. Si juega uno como Alcaraz, juega bien, obvio. Me vuelve contento, pero tampoco me vuelve loco. Está bien, está bien. ¿Qué cosas te vuelven loco en la vida? No, para pensarlo, qué sé yo. Pensalo. Mirá, entró Sangre Ceneise un sábado a las 3.38 am. ¿Qué pasó, Sangre? ¿Te cancelaron? La Breche, sí, sí. O está escribiendo desde la Breche. Me gusta que Sangre ya tiene la costumbre de entrar en momentos raros de la noche. Te pido 4S que lo saludes, ¿eh? ¿Eh? Que ahí Sangre te estaba pidiendo que lo saludes. Sí, lo saludé. Hola, hola, Sangre. ¿Cómo andás, Matías? Estoy sobrio, dice. Qué dolor, ¿no? Qué hijo de puta que... Sobrio, está sobrio. La vida. Raro, raro en vos, Sangre. Pero bueno. Completamente incomprobable. La persona mayor de 30 años que más sale, ¿no? Sangre Ceneise. Sí, sí. Mucho tiempo. No hables de temas sensibles, lo único que pido. No. Estamos hablando de tenis. Nada de fútbol, olvidate. Por ahora. Por ahora, como dijo Messi, ¿no? Se puede saber que estás tomando es Coca, ¿no? Coca. Perfecto. Vos, Fernanda. Algo del hijo de mierda, hijo de la puta. No, un viernes, un viernes. Y ganó River. Claro, claro. No es siempre, pero un viernes que ganó River. Mañana hay Premiers de temprano. ¿Sabes lo que yo estoy esperando? Perdón, también, como lo de Arabia, Arabia, Argentina. No, yo no tomé, yo no tomé el Mundial y no voy a tomar mañana. Sé que hay gente que lo hizo, yo no. Como dijo Ramón. Mucha gente que lo hace, fantameando. ¿Qué sé yo? No sé, quizá quisieron probar para ver cómo era. ¿Qué probar? ¿Ese es fantameada para subir la historia en Instagram? Que le contesté una minita. ¿Qué? ¿Vos decís que gana? Las minas dicen, uff. No, sí, pero una. Qué machote. Siempre hay un virgo para otro virgo. Siempre hay un roto para un descocido. Ahí va, esa es la frase. Tomá. Qué buen mes, Cachanov, dices, sangre. Sí, fue un buen mes. Te ganó Francisco ayer. Pero perdí el ganador. Ah, te lo dijo para boludearte porque le ganó a su virgo. No, sí, pero Francisco... Bueno, sí, me copa, pero tampoco. Ahora le cimieron la Juamba. Ah, es verdad. Es verdad que, claro. No soy anti-Francisco. Sí, es verdad que vos lo odiás a Francisco. Claro, me confundí entre los dos. Es mentira. Por algo uno le dice Juamba, dentro de poco le dice Juanmita, Juami, y al otro dice Francisco, Francisco. Me acordé de vos. Francisco. ¿Qué? ¿De qué te acordaste? ¿Qué? Porque puse Fran, algo así puse. Y puse Fran, no puse Francisco. Ah, muy forzado, muy forzado. No, qué forzado. Todo lo contrario, a los 10 minutos. Chico, puse Fran. Ah, sí, seguro a los 10 minutos, si no cuando lo estabas escribiendo y pusiste Francisco y después borraste el disco. Sí, sí, seguro, seguro. Porque el mundo quiere encontrar más. Obvio, por supuesto, boludo. ¿Qué? ¿Vos pensás que no? No, para mí no. Bueno, el tuyo no, el mío sí. Para mí no. El mío sí. ¿Seguís jugando al juego de tenis de la Play? Sí. Los juego, hay varios argentinos que los tengo de nieto. Estoy para jugarte, yo no tengo ese juego. Te rompo la puerta. Muy fácil. ¿Y jugamos o no? ¿Cómo? ¿Y jugamos después o antes? No sé. Sí, obvio, después se puede jugar. ¿Después? Pero yo no voy a tener ganas de jugar después. Ahí va. La vida, la vida. Chao, sangre. Aoki. ¿Quién ve a Aoki? Me voy a ver a Aoki. ¿Qué? Fácilo, pero qué sangre. Por favor, ¿cómo le gusta la blanca? Sangre no asumió su edad. Viste que ahora quiere pertenecer a las cosas de jóvenes. Sí, pide sangre. Como él se lo pide. Y quiere usar los copies del chat. Quiere usar los copies del chat. De amigos. No pino, no pino. Calelo. Calelo. Martín Quint, dijo el otro día. Hijo de puta, hijo de puta. Ay, Dios. Gran tipo, gran tipo sangre. Gran muchacho. Hay que meter un mito con sangre un día. Juntos, dale, dale. Obvio. El tema es que sangre es difícil de programar. Sí, siempre es un tipo muy laburante. Como que él entra más temprano que vos. Vos solís entrar más tarde. Pero bueno, es cuestión de coordinarlo. Se puede, se puede. ¿Qué palito tiene los pelos como si se hubiese electrocutado? No, todo dañar. Igual no tiene nada que ver. Siempre lo tengo allí. ¿La viste la foto de esa palito? ¿Cuál? Un muchacho que el otro día se quedó electrocutado mientras intentaba robar cables. Y en Twitter se filtró la foto del muchacho. Sí, lo vi. Y por los días llegué al Twitter y dije, eh, y no lo vi. Fuerte, fuerte. ¿Fuerte? La verdad que sí. Lo voy a ver después. ¿Te lo mando? A veces, bueno, después mandame una frente. Estoy medio gordosa a veces. Yo también. Es depende, es depende. Cuando es muy fuerte, no, 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 ya es muy fuerte. Cuando es una boludez. No, es fuerte la foto, es fuerte. ¿Muy fuerte? No, no. ¿Ahora? ¿Para? ¿Qué sé yo? No sé. Uh, para que se me trago toda la PC, tengo. ¿Lo tenés guardado? No, pero se lo mandé a otra persona. Entonces, lo puedo buscar fácil. ¿Y para el chat? Pero no lo puedo poner en pantalla, por supuesto. Y tampoco puedo mandar el link. Twitter.com, Mauro Zeta. Ah, no, no es Mauro Zeta. ¿Te gustaría que te nominen al Martín Fierro de Influencer, Twitter o algo así? Oye, boludo, está el boludo ese, oso gordo intenso. ¿Quién es ese? Es un boludo de los liberales. Ah, ¿vos sos zurdo también como ideal? No, yo no soy zurdo. ¿Qué sos? Yo no hablo de lo que pienso. ¿Cómo? ¿No hablas de lo que pensás? Oye, por hoy no tengo una posición formada. ¿No sos como Santi que tenía el fondo de Milley? No, no. Eso que al planquillo yo. Ah, qué pena. La remera del indio lo dice todo. No. Hay gente que... No. Puede ser un gran consultaje, pero no. Créame no. ¿Qué opinás del video que vimos de Ibai con Gustavo López? Era meadísimo, Gustavo. No se da cuenta encima. Estuvo muy firme, muy sutil, Ibai, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí, clarito. Muy bien, muy bien. Buen manejo de Ibai. No sé por qué lo vimos hoy, pero lindo verlo, lindo verlo. Claro, ¿de dónde lo habrán sacado, tipo, Gustavo López? Estábamos viendo, creo que comentó Estudiantes, y no sé qué volvés dijo, y lo empezamos a criticar y nos acordamos de eso, que lo tomó Ibai. Mami, era a plena pandemia eso, ¿no? O no. Claro, sí, sí. Por eso también aprovecharon. Sé que no hay a muchos rascaron. Creo que fue 2021. Sí, 2021. No sé si te vas a despertar mañana para Real City. Son las 4 de la mañana, miñito. Tendría que dormir muy poco. O vos pasas a dar algo. Para mí también son las 4 de la mañana, no te creas, que ya estoy gay. Ah, claro, porque vos fuiste a la cancha. ¿Tengo un reemplazante o qué? Es por eso que tengo el ojo rojo, porque ya el cuerpo pide. Claro, porque son muy gallinas, tenés ojos rojos, blancos. Claro. Remera blanca. ¿Blanco qué? ¿Qué señalaste, Blanco, arriba? No tengo canas, la concha de tu madre. Pero no me dejé con eso. ¿Basura? ¿Basura? Me di cuenta tarde, boludo. ¿Lacra? ¿Me dijiste vos? ¿Basura? Ah, pero también puede ser por esto. Pedazo de... No, no, no opino. Vos solo dijiste de las canas, yo no dije absolutamente nada. Lo vas a entender, lo vas a entender. Te juro que no pensé en eso, pero bueno. Vos lo pensaste. Tal vez fue... Una basura, una basura. Ah, bueno, llegó Freud, muchachos. Llegó Freud al stream. Estamos estripeando con Freud. En pleno, 2023. Ay, ay, ay. Yo sabía que había llegado Freud, muy bien. Vincent. No, ¿cómo es? Vincent no. ¿Cómo es? Sigmund. Sigmund, algo así. Freud. Sigmund Freud. ¿Has visto el partido de River o Negrada? Comer a pija. A troche y moche. ¿Estás con mucha repetición del término de que algo te come la pija? ¿Estás con ganas de que eso suceda? Sí, me la estoy copando ahora mismo. No, no, no. Nada, tira. ¿Puedes levantar las dos manos, por favor? Me incomoda bastante. Está bien. Está bien, por las dudas. Ahora estoy buscando el video del computador. No, entonces levantá las manos por las dudas. Y no sé, ¿viste? Eso es tan morboso que... No, pará, no, 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 no. Es una banda, no, no, no. No, no, no. Eso es tan morboso. Too much. Pasto. Para el show, para el show. No la encontraste todavía, mirá. Pero no la muestras. No, porque mi computadora es el siglo II, boludo. Pará. Está bien. No la muestras. Un robo a punto de escopeta. Ah, ¿viste el programa de Chicago? A ver. 14. Me importa una mierda, todo. ¿Pero fue hoy? Uh, ya lo borraron el tweet. No, acá. Takeda en verazate. Intentaba robar cables y murió el computador. Pero alguien le había contestado a la foto, pero ya se la borraron. Lo acabo de buscar. Concha de su madre. A ver. No, pero tiene que estar por acá. Formas. Y la tragedia, ¿cuál sería? Nada, después lo busco. ¿Pasá el link? No, muchacho. Lo venía bien a Benito. No, no toca, no toca. No lo pases. Muchacho. Este. Ah, la vida, la vida. Entonces, ¿te vas a despertar a qué hora? Si no ves el partido. ¿De despertar? ¿Mediodía? Pasa, no sé si pasa de largo. Es que no sé. Se habla de... Pasa que si llegues de largo, ¿cómo llegas al de boca? Al de... Uh, jugué a la bosta hoy. La bosta, tres y media. Uh, pues bueno. En partida. Ensegurás jugador excitante, ¿no? Claro. En el poderoso estadio Claudio Tapia. Chiqui Tapia. Claudio Chiqui Tapia. Claudio Chiqui Tapia. Y ves... ¿Qué querés que te digas? Prioridades, ¿no? La premia. Estás en modo Osvaldo. Es que sí. Vos criticaste, pero bueno. Vos querés jugar un buen fútbol antes que veamos la mierda. Y seguramente vamos a ganar. Porque vamos a ganar. Con la camiseta. Nah, sí. Con la camiseta. Vamos a jugar bien. Acuérdate. Vamos a jugar bien. Entonces tu plan, si bien no lo tenés confirmado, vos creés que lo más probable es que sigas de largo y veas al City y después duermes. Al City y después sí, palmar. Va a ser increíble. Me vas a recordar a la pandemia, boludo. Dormir a las 10. ¿Ves? No. Sí, 10 y media. Qué lindo. Despertar a las 6. Qué lindo, boludo. Es tan lindo como trágico para tu familia. Sí, claro. Es como que estás a contramano. ¿Qué está metido este, pibe? Estás a contramano, pero tenés una energía a la noche que es bestial. Sí, sí. Genial. Es hermoso. Es bestial. Yo hoy dormí poco y ya son las 4, me está acostando. En esa época las 4 son como las, no sé, 8 de la noche. O sea, estás arrancando. Sí. Pero bueno. ¿Hablaste ya sobre la chica Ingrid? Sí, ¿de qué? ¿Y tu suceso? De lo que le pasó ahí en la cancha. Que le pusieron una multa, sí, me dijo, pero no sé cómo se enteró la gente. ¿Multa de qué? ¿Se puede saberlo? Estacionó en un lugar que no debía, que igual no fue ella, fue su hermana, pero... Ah, bueno, listo. La vida. La vida, estaban juntas y les pusieron la multa. Ah, sí, lo titío por eso. Claro, suéctito. Ah, lo puso en Twitter. El gran tema, el gran tema es que yo me hice el canchero y ahora me estoy dando cuenta de algo. Yo, ponele, ¿no? Hoy sigo de largo. Después juega el City. Después juega el Arsenal. Y yo, por la tarde, le dije a Ingrid a hacer algo. Entonces, no voy a dormir. ¿En qué momento dormiré? O juega yo hago cancelos. ¿Se habla de yo hago cancelos? No, en Santiago no lo vas a cancelar ni un pedo. No, prioridades. No, no, mentira, porque ya veo que... No, un chiste, un chiste. Pero, no sé, no sé. O me voy a dormir más temprano. Y me parece que es eso Prefiero tener dos horas de dormir Y con pilas media ahí Se habla de irme a dormir a las 5 Y si, te la banco A 5 clavadas, o sea, 5 y media Bueno, vas a las 5 Poné, la pago 5, 5 y media No, no le voy a cancelar, obviamente que no Pero Energías Igual ella también durmió poco Porque tiene madrugar Y nada, volvió de la cancha hace un rato Claro, entonces Toca Estás en todo Ya preocupa que sepas todo Preocupa Uno tiene informantes Contactos, es así Muchas gracias, Arian No, el que seguramente me voy a perder es el partido que ella quiere ver Porque me dijo que quería ver el partido de Boca Yo no sé cómo voy a estar despierto No, me sorprendió mucho que me haya dicho eso La verdad Pero bueno, qué sé yo, qué le voy a decir No, no jodas Papi, mami Yo voy a dormir mientras tanto La vida La vida Se verá Se analizará Le aportó 20 pesos seguro Dice Surán 20 pesos ¿Viste la apuesta que te vi en Gris? Mejor igual Pero no le digan nada, boludo Es mejor que apueste eso Si ya está apostando un montón Mejor que apueste poca plata Y no mucha Bueno, eso es verdad No, no, pero no digo A lo que le apuesta No, cuánto apuesta Ah, tipo el evento Sí, medio Cualquier cosa Sí, sí, nada Se le jazó la carta y listo ¿He subido lo rata? Sí, sí Vídeo, vídeo Más de salud ¿Viste la alerta nueva Que acaba de sonar? No Se pongo que no tenés el stream Pero Lo subo por la play Porque Claro Las cosas van a mal Lo pusimos a Horacio En un clip que dice Aclaro, aclaro No es penal No es penal No, perdón Aclaro, aclaro Yo Horacio Pagani Cobraba penal Yo Horacio Pagani Cobraba penal Pero no era penal Gran clip Gran clip Aparte, viste Que se le ríen todos ¿Ese es el de Fluminense? Claro El que vimos Me acordaba de eso ¿Y qué opinas Del partido de FIFA Que acabamos de ver? No sé Ya que no se sabe No se sabe Pagani así Los dos Como que Estaba mirando Para el costado Raro Me emociona Pagani Paciente de Clego O sea, en otro lado Y claro Encima estuvo ahí Un buen tiempo No es que estuvo Es que boludo Ahora Ahora como que ya Pasó Y medio que Ya está Pero la pandemia Fue larguísima Fue súper larga Fue tremendo No, no Mentalmente fue Fue burro Como dije Los primeros Tres, cuatro meses Resulté como un emperro Total Pasa que queda mal Decirlo Porque es verdad Que hay mucha gente Que me la chupo Pero a nivel individual A nivel individual Es verdad Yo Lo disfruté No se me murió nadie A mí Me chupo un huevo Ya está No, mentira Pero bueno Me ha asomado Pero no Es así ¿Qué quiero que te diga? La vida La vida Es así ¿Quién reinará En el tenis mundial? Yannick o Charlie? Yo siempre dije que ¿Quién es Yannick? ¿Cuál es el apellido? Sinner El que perdió El que perdió Sinner me parecía siempre Pero bueno Después pego el estilo En Alcaraz Pero para mí Sinner tiene mucha pasta Es italiano Pasta ¿Eh? ¿Puedo de palabra? ¿Eh? 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 Yo no opino ¿Eh? 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 Nadie se río en el chat ¿Eh? Mirá que para que nadie Del chat se río Uno puso Ja, 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 ja Mirá esa Napo 14 ¿Actor Pago? Napolitana ¿Eh? ¿Eh? Napolitana Pasta Sinner Italia Todo conecta con todo ¿Viste? Es tremendo Se habla de actores pagos ¿Eh? ¿Eh? Se habla de actores pagos En el chat Un extra ¿No? Un buenísimo amigo Eso es peor que poner los pusitos Buenas Mernuel, eh Mernuel está invitado al Meet Si quiere entrar Estoy, eh Una horita de Mernuel Estamos, estamos Considerando que yo soy un tipo que Está muerto en vida Sí, sí, sí Uno de a poco va a estar notando Mi ojo da señales En cualquier momento va a dar señales A alguna otra parte de mi cuerpo No sé cuál ¿La remera de qué tenés puesto? No, una remera cualquiera Mis hermanos se rieron diciendo Esa remera es de hace 20 años Sí, parece una de un colegio Una remera Está en mi casa y la agarré No sé, no tiene mucha No, 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 no No tiene mucha preparación Está bien, sí NIF ¿Cómo? Bueno, normal, NIF ¿Qué es NIF? NIF es una carta de oro Normal en el FIFA Qué virgo que sos, palito No, no, pero para vos NIF No es mi término, no es término mío No es término mío ¿Y de quién es? ¿A quién vas a quemar? Es de amigo de FIFA Es de amigo del FIFA Es un gran término Por eso lo aplico No, NIF no, muchachos Yo no opino NIF no, muchachos Vos sos o NIF, Benny Es verdad Bendito por el SONIF Tu remera palito Es la de Francia, ¿no? Ya la habías mostrado En Francia, sí Tengo el bus ahí La usaste en la noche previa A la final del mundo Un oportunista Es verdad, sí Fue la primera vez Que en tu MIT, creo ¿En serio? No, creo No, sí O sea, con vos sí, seguro No sé La verdad no Claro, porque estuve como 7 horas Fijándome, che, ¿dónde puedo poner En la cámara? ¿Fue ese día? No sé si ese día A ver, fue alguno del mundial Pero no la final No, la final me parece que no No sé Primera, nunca No, sí O sea, primera La primera La primera nunca se oía ¿Qué pasa? Yo no opino ¿No opinás del chico Dilo? Te metí en un compromiso Tuvo que aventarla, ¿no? Bueno Listo No, no opino No coincido con Fatoraz Fatorista Opino Yo no opino Buen chico Dilo Estoy cansado de decir Yo no opino Vamos a pasar de tema Porque si no ¡Aire! Sí, porque tengo mucho calor Está en cuero casi En boludo Te podés vestir si querés Bueno, mucho de drama Pero nada Estoy en un mal momento Así que no toco Me sorprendiste con el aire Yo vengo afuera Y está fresco Ah, igual el 4 y 20 Está fresquito afuera Abrí la ventana, hijo de puta Chupame la de acá Algo Mirá, se me ha robado ¿Vos creés que Hay riesgo de que te roben Si abrís la ventana? No Pero esto es porque Tengo otras rejas Si no Pero aparte ¿Estás en un Planta baja o...? No, estoy en una casa O sea, segundo piso ¿En una casa? ¿Qué es el segundo piso? ¿Qué dices? No, bueno Primer piso, digamos Yo también estoy en una casa Y estoy en primer piso Ah, sí Primer piso Primer piso No, solo pasa No tengo tanta plata Como vos, boludo Carajo Estamos en la misma situación No De en cuanto Nada Puede ser Que no tiene nada que ver Si es una casa Boludo ¿Puedes estar en un primer piso? ¿En un segundo piso? No, está bien Está bien No es la cara de puta Está en tabaco Sí, es lo que Muchachos Pero por eso no No es lo mismo ¿Estás a nivel del piso O estás elevado? No, qué A nivel de piso A nivel del mar No sé cómo se dice Ahí, llano No estoy en un subte Ni para ir en avión A nivel del mar Es buenísima A nivel del mar Se dice Sí, ya sé Pero Me sorprendiste Me sorprendiste Claro No estoy en la altura Como lo que veían Estuviste pidiendo Mucho delivery ¿No? En la semana Vi la captura en Twitter No, alguna vez Pedí esta vez Estoy bajando con eso Porque Si empieza a notar La panza No toca Sí, aparte Viste Te acostumbras A pedir delivery Sí, sí, sí La acostumbras Ya la hacen Porque esa la vez Que el pastel de papa Va a costar más ¿A vos te gusta El pastel de papa Porque es algo Que no te aburre O porque es tu comida Favorita? Porque los que Lo hacen a Dios Son muy ricos Muy ricos El paso Lo puedo hacer yo En mi casa Tenguidamente Y es una paja ¿O no? No, sí Es una paja Pero a veces lo hago Y me sale muy ricos Pero ¿Es tu punto fuerte? ¿Tu plato fuerte? No Mi plato fuerte Es la pizza casera Ah, me has dicho Es verdad Si todo esto Es la mano de locos ¿Y la pizza? También La pizza sale más o menos Pastel de carne No se dice No, ¿qué decís? Marta Yo digo pastel de papa ¿Cómo vas a decir pastel de papa? Yo digo pastel de papa Pero No sé cómo ¿Pastel de carne? No, no, no Igual yo una vez Creo que dije pastel de carne O carne O algo así Sí, sí, sí A ver Maclai con eso Sí Ahí va Maclao Estás como panique Dice No es penal No, perdón Dice Sí, es penal Pero yo no lo cobraba Ah, lo pensiste Acorda una vez Ay, ¿qué había dicho? Estaba con A ver, ¿con quién estaba? Ay, ¿cómo se llama esta? Creo estaba con Rocío una vez Una vez mi mejor amiga Antes Que, ¿por qué lo cojeron? Rocío Mirá que Rocío Rocío Girado Díaz Este Eh Estaba con Rocío Y una vez Vamos a la panadería Cuestión Le pido Que le yo Una docena Y le digo Ah, y dame Un pastel de frola No No, doles Doles Y me miró con cara Pastel de frola Pastel de membrillo No sé Hasta frola Se cagó de risa La chica Oye, sí El perro tío Me cagó Y sí La verdad Me cagó boludeando Es más Quiero que sepas Que cometiste un error ¿Eh? ¿Por qué? Te lo voy a recordar Por lo menos Dos veces por stream Me chuca bien la pija Ya está Ya pasó No sé si te chuca bien la pija No, no, no A menos que vas a entrar Como Con palma Y yo Me puedo poner En modo de Google Y te hago entrar Y sos especialista En cualquier momento Tenés la licenciatura Y Cada uno tiene lo suyo Tienes la técnica Tengo la técnica Tienes la técnica Mamita Mamita Este Soy especialista En hacerla entrar Dice Almeida Valentina La 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 Alan Gómez Amanece Está buena No, vi que va a estar En un programa de Telefe ¿No? Con Flor Peña De jurado Creo Sí, creo que sí De cantantes Toca La 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 Pero Todo a su tiempo Todo a su tiempo Yo creo que toca reaccionar en vivo Cuatro pelotudos Diciendo lo mismo Chicos A ver ¿Cómo se llama el tema? Amanecemos Creo Pero es mujer Mejor es como más Bueno Me bajo Por él Por él Que varían a Dabo No, no Es mentira Muchachos Es mentira Es mentiras Como dice Tragani Y aquí una Lo he visto Tocó buscar Spidap Tocó qué Spidap No, no, no Esta vez no Sé que ahora estás en otra Y volteé como la boca Se prohibió la música Epá, epá, epá Ricardo Poole Porque yo Dejo hasta a mi marido Si vos dejas a tu esposa Vamos a darnos calor ¿Puedo empezar en chel? Básicamente, ¿no? No, no, no 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 Por él otra vez Esta es una casa rodante A ver Aparece, ¿no? Dejo hasta a mi marido Si, parece Dejo hasta a tu esposa Vamos a darnos calor Vamos a desconocernos Vamos a desconocernos Vamos a desconocernos Entra, Manuel, dale Manuel podría entrar, ¿eh? Hasta las 5 estoy Bastante difícil todavía, ¿no? Por la noche me destroza Por la noche me destroza Ahí te lo mando Lo dijiste todo Lo dijiste todo No 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 lo di No, la letra, boludo Yo no escuché el tema ¿Cómo vas a decir garchando todos los días? Yo escuché la plena Después lo escucho más ¿Qué te gusta vos, palito? Oh, lo sé Bueno, yo no creo No, no No es como un cinema de esteráquismo No, no es tío Ah, jugo de luna me dice voy por más No, ahí tú se escuchas No, no es Uno lo siente Ah, está La canción que Benito le dedica a Ingrid No, pará, pará Te ría eso, boludo Sí, uno Yo soy de aquel papá Sí, uno Ahí te mandé, Mernuel Quiero volver a Estribillo Perdón Es pegadiza, viste No, me perdí una frase Está de cagando, ¿no? No, si tía para empatar Ahí Pero no dice acabando O sea No, cagando Es un asco igual Pero tiene más sentido, ¿no? Cagando Eh, la vida Entendela, eh No tratas de intentarla Es como la letra del indio ¿Uno le tratas de usar una letra? Una lilica del carajo tiene No, fin Es como un parásico de puta Mucha gente me toma en serio, ¿eh? Es buena Es buena también Todo show Muchachos Muchachos Cuatro de la mañana Esta flaca va a jugar saliendo Ahí está Muchacho igual O sea No tiene talento la chica O sea No hay talento Ni el, no sé Gustavo Charly Que bueno A mí no me gusta Pero la chica tiene talento Por algo está ahí Vamos a ser sincero Dejáme escuchar Estribillo A ver si tiene talento Bueno Está bien la gente Me la pone caliente Me la pone caliente No Hay gente que me la putea Pero vos te buscás también No, bueno Pará Dejáme explicar Tocó ganar hoy Yohan Con la victoria de Rear Está Garzón Diciendo que asco ¿Cómo se la pumba Dejáme usar el juego aquí? ¿Y? Yo pienso Yo pienso En lo degradante Que es Estar en un boliche Que suene esto Estar en una previa Que suene esto Y bailarlo con una mujer Yo me mato Y cantar Primero ir a un boliche Y después bailar con una mujer O sea Nah, palito Y después Que también Bobo O sea Ya es Son dos pases grandes Primero ir al boliche Después la mujer Es otro escalón Enorme Y después La música Es un Volus track Me comes los huevos Palito, boludo Va mañana La fiesta ¿Verej? ¡Qué pedra! ¿Por qué no? Siempre dice lo mismo Siempre dice Ni un pedo Como si fuera el peor Y después dice Ah, no sé No, pasa que no sé Porque Hoy no Porque me lo piden Tipo ¿Quién te lo pide? Mis amigos Que quieren un chupadal Y hoy te pidieron No, pero me pidieron Para la semana que viene Me quiero cortar la fiesta Y no les podés decir Vayan No Tenés que ir vos Tengo que ir yo Si o si Por un tema Por un tema de imagen Ya Sí A mí me sacan fotos Están chiquitos Te quería decir Dejame explicar Lo de A gente No, no Mirá lo que es esa cámara Mirá lo que es la hegemonía Hermosa La tele atrás Tiene el FIFA Yo me quiebro Me quiebro con la tele atrás Que tiene el FIFA O no No, no es el FIFA Es Bart A ver, sacá la cámara Igual se ve muy bien Es verdad ¿Qué cosa? Benito Ahí está Es algo de mi stream No, es de Bart Simpson Es Bart Simpson Sí, sí, sí Yo no lo veía en grande, pibe Es algo simbólico de mi stream Estás bien de producción Es buena cámara No hay micrófono La cámara está buena, boludo El micrófono es una verga El micrófono es una verga No, pero es malísimo Malísimo Hay vergas y vergas Bueno, sí, pero Hay vergas largas, finas Pero este Pequé de rata Nah Sí, un poquito Pero bueno, no pasa nada Un tipo que gasta Miles y miles y miles Y miles y miles De pesos en zapatillas Sí Pero no quiere comprar un micrófono Es bueno Pero bueno, el micrófono está bien No, ya sé Yo lo jodo Porque él dice que es malísimo Yo creo que para mí se escucha bien Prioridades Prioridades ¿Ese es Zaina? ¿Cómo me vas a comparar con Zaina, muchachos? No, no toca Yo no opino ¿No sabés quién es Zaina? Yo tampoco A ver ¿Quién es Zaina? Me di lo mismo No, no me di lo mismo No se pone quién es, Palito Se pone directamente el nombre y listo Claro Porrudo, Palito Tienes 50 años No, pero me quiere que aparecer Tipo ¿Quién? O sea, y ahí me pica todo No, no pongas excusas Ahí está, Zaina La espero Ahí está, ¿ves? Pero Bueno, pero Si pongo Zaina No, pero quiero jugar la foto Quería saber quién es Y después Tiene razón, eh Tiene razón, eh Si ponés Zaina No aparece nada Se aparece el Instagram Ponés la foto Sí, es una buena Muchachos, aprendan Aprendan de mí, por favor No, Palito Ahí tiene razón No, no te pareces a Zaina No, no, no No, no Marrada Marrada histórica No toca, no toca Supremo Qué bien, eh Quiero explicar lo de las Pocky Boludo Dice cagando Sí, bueno Eso también La chica tiene talento ¿Cuál? Ahora Una cosa que Tiene talento Definir talento Para lo que hace Para lo que hace No te estoy diciendo Para después que le pongas A un tema Un instrumento Y lo haga Definir talento Definir talento ¿Dónde siento talento? Igual yo lo que banco Es que Es difícil pegarse, amigo O sea Si la Pia se pegó Es por algo también No, eso sin dudas O sea Porque hay gente Para mí que dice Lo hace cualquiera Y no lo hace cualquiera, boludo Es como los que dicen No, sentado en mi casa Yo puedo ser Ibai, viste No, boludo O sea No lo hace cualquiera Lo que hace Porque la Pia está re pegada, amigo Ahora O sea Hace shows, todo Pero bueno Para mí talento, no Pero bueno Tiene fama Poco chupapija ¿Eh? ¿Qué? Yo no opino ¿Por qué esta verga Están hablando de la hockey? Porque son las 4 de la mañana Lauli Es que hay mucha pobreza En Argentina Pone uno, ¿no? Bueno ¿Fueste a la cancha hoy Merlo? No Ah, no tocó Qué pena No tocó, no tocó Lindo partida No llegaba No llegaba Por tema de tiempo No llegaba Ah, claro Tenés cosas ¿No te la vas a coger Parito? ¿Sí? Los viernes, sí Pero no me da el tiempo O sea Iba a llegar Ponerle que Que el partido empezaba A 9 y media Iba a llegar A las 9 y 45 Iba a empezar tarde En esa Martín Alta Ah, no es tanto 15 minutos Te hubieras perdido el gol igual Pero O sea Como mucho Como mucho Iba a llegar a esa hora Como mucho Como algo muy Muy tarde No, muy temprano Ah, como mínimo Entonces Claro, como mínimo Eso quiero decir Igual O sea Le díais a Benito Dice Los 10 mejores minutos Boludo Sí, sí, sí Pará, pará, pará Fue tremendo Después se terminó 1 a 0 Pero Vos viste el partido Fue impresionante No, te estoy diciendo que no No lo vi Pero se nota Si no lo viste No opines, boludo Ahí está Pero no estoy opinando No, sí estás opinando Me estás juzgando Me estás juzgando Me estás juzgando mi opinión No, o sea Me querés hacer picar, boludo Me querés hacer picar Es raro porque salió 1 a 0 Pero Pero A mí me hizo ¿Sabes a qué me hizo acordar? Al superclásico con Boca Libertadores ¿Cuál? 2 a 0 Un baile De 2015 No, pero esto 10 minutos No 2019 Ah, mire De verdad De verdad De unos 10 minutos De un momento Me largué a llorar O sea, yo dije No, bueno No puedo creerlo, boludo No puedo creerlo No, bueno Tipo, las cosas que pasé Para llegar hasta acá Me acordé de la pandemia De mis seres queridos Muchas cosas Hace mucho tiempo No se vio un río Era así No, de verdad Bienvenido Ibal Que si quiere puede entrar No va a entrar Está recontra drogado Pero debe estar seguramente Drogado Como toda persona Afiliada al Partido Comunista Totalmente drogado Festejando Festejando No sabe fetejar Sin las drogas Pero bueno Que la izquierda Que la izquierda Se va a 7% Está fetejando Con mucha droga Ay, ay, ay De por medio Lupefacientes Todo De todo No, pero yo realmente Lo vi Y me emocioné también No para llorar Pero dije Esto es River Y más sabiendo Que el martes Llega a Libertadores No es que River Dejó de jugar ahí Se comió por lo menos Tres goles hechos Tuvo dos chances Ah bueno, está bien Yo no quería saber eso No te estoy diciendo Sí, la verdad Que si querés pelear Decímelo directamente ¿Qué pasa? Palito se quedó caliente Porque le metió 2-0 Él creo Ah, por eso Te dio bronca El gol que robó Me mandaste a apostar 500 dólares al 2-0 Palito Ah, sí, es verdad Claro Me mandaste a apostar 500 dólares al 2-0 Y vale Cómo me ensucian acá Che River todavía no jugó Contra ningún equipo fuerte Es verdad Pero bueno En definitiva Hay que mantenerse Son los que te tocan Claro Hay que ganar Los que te tocan Y después bueno Paso a paso Se puede perder Boludo Se puede perder El año pasado Perdió con equipos muy débiles Este año Perdió con Arsenal Por eso Desde ese día Cambió mucho Por eso Ahí tú estás tomando coca Ah, y leí que El chico González Pires Juega bien Sí, sí, sí El pete Sobre todo El pete, sí Buen pete Pero Me duele Me duele ver a Palito Tomando coca Mi adicción Sí, la dejé Ah, bueno La dejé La dejé ¿Todo agua? ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? Porque tomaba mucho Boludo Mucha coca cola Mucha ¿Alguien te recomendó dejarla? No, no Fue así Fue así Yo dije Bueno, tengo que dejar un poco De tomar coca Porque no puede ser Que tome tanto Tres vasos al día O sea Igual Iván, ¿viste Iván? Sí Me contó que toma Una Una botella Seis botellas De dos litros setenta Por semana Seis botellas De dos litros setenta No te creo Sí, sí, sí Preguntale Creo que era Uno setenta No, no Él Él No, él ni en pedo No, bueno Bueno, preguntale a él Me dijo si te bajas Seis botellas de esas Por Avisale Se va a morir Me dijo que Que no toma otra cosa Que no sea coca Pero Eso, ¿qué son las piedritas? Boludo, nunca entendí ¿Qué es eso sin piedras? Se hace cuando tomas esas mierdas Creo Ah, ni idea ¿Gosta? No, bueno Yo arranqué ahora con el agua Y realmente Quiero preguntarle al chat Yo también tengo agua Bien Quiero preguntarle al chat Si te disfrutan O sea, ¿ustedes disfrutan tomar agua? Yo fuera de agua que sea Pero te gusta Fría Sí, fría No tan fría igual Pero No natural Sí, sí, sí Pero no No 100% fría Yo A mí pasa cuando tengo sed Cuando tengo sed La disfruto Pero no No me gusta Con un hambúrguer Toma hasta agua Por eso Por eso Dale, boludo No te quiero hacer también Es cama de joder, obvio Cuando tenga sed Dale, boludo Sí, boludo Yo también Cuando tomo sed Me voy a estar Me voy a hacer Dale No, pero Está bien, sí Igual O sea Lo que yo digo es que No tomo agua por gusto ¿Entendés? No me como una hamburguesa Y tomo agua Me liquida a mí Ah, yo sí ¿Sabés quién hace eso? Me enfocé a eso De tomar agua Benito ¿Quién? El señor Nico Quichano Oh, le mando un saludo Porque yo hago lo mismo Nos podemos juzgar No ¿Cómo haces eso? Es que te explico Te explico Si yo como hamburguesa Y a eso le sumo coca Termino Queriendo de matar Hinchado Quichado Pensando por qué comí tanto En cambio Si tomás agua Terminás de comer Y estás bien El agua es una diferencia Total Total No, no No se disfruta Pero no se disfruta Pero no se disfruta Bueno, en eso No estamos de acuerdo Para mí no es un peso Tomar agua No es un peso Pero banco Pero es amarada Fíjate bien Es no tener cultura McDonald's Nos enseñó algo McDonald's Si pido Igual pizza Pizza va con coca Sí o sí Pizza va con coca O birra No, no No, no No, no Pizza con coca Todo agua Muchachos Esto es así O sea Podés tomar coca Pero que no se convierta En un hábito El hábito es tomar agua Tenés razón Es que tenés 100% de razón Tenés 100% de razón Pero ahora lo estoy cambiando Lo estoy cambiando Me llevo mi botellita A la facultad No sé lo que pasó El otro día en la facultad ¿Qué? Lo conté en mi stream Pero no lo conté acá ¿Te lo hago? No, no, no Algo peor Bueno Dos cosas El primer día de facultad Clase empezaba a 7.45 Llegó a 8.45 Media hora tarde Imagínate Mirá Un poco tarde No importa El primer día Llego Y mientras entraba Estaba antes Entraba y estaba con el celu Respondiendo un mensaje de Twitter A las 8 de la mañana 8 y 10 Ponele Y en 5 minutos entré Entré Todos sentados Entro Abro la puerta Todos mirándome La profesora me pregunta Hola, ¿cómo estás? Bien, bien ¿Ya estás listo para arrancar? Sí, sí Y me dice Bueno, antes nos podría decir tu nombre Y le tiro Mernuel No, sos un pelotudo Enfrente de todos Todos 60 personas Todavía no fui Tuve el lunes pasado No fui Y tuve este lunes y no fui No hubo risa Hubo silencio ¿Cómo va a haber risa? Si nadie sabe Qué significa Mernuel No, nadie sabía Ay, no puede ser Ya lo contaste Manu me pone uno No, hombre El nombre es Santiago Nombre Bauletti Después de que Bauletti Queda mucho mi hijo En el baile A mí me haría Ese santiago Y dice Tu nombre Profe Santiago No Pero lo de Bauletti Es porque una vez Un profesor tomando lista Leyó mal Y dijo así Entonces él se lo quedó Ah Mirá Está bien igual Pero Bauletti La cobra La cobra La cobra te liquida La cobra te liquida Pará, dijiste que ibas a contar dos cosas Te falta una Ah, bueno Y lo de Abo, boludo Esto igual no es gracioso Pero estábamos hablando Tipo En la clase Es una clase sobre publicidad ¿Viste? Y el profesor En un momento Yo estaba medio dormido Así Y la nada dice Ah, Fernet Tocó Dice Ganó River, pibe A ver, manco Dice Muchachos Y me estoy quedando dormido No, no, no toca Dice Muchachos No, no Porque dormí poco ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Dijo Muchachos ¿Ustedes vieron la caja negra de Dabo? 65 años tenía el chabón Dice Ah, firme Sí, firme Y todos dicen Sí, no sé Y me dice Bueno Ustedes tienen que entender Cómo se usó el tema del puerro Para el tema de publicidad Y nos empezó Nos empezó a explicar La caja negra de Dabo, boludo En el medio de la clase O sea Y contó que ¿Cómo lo usaron los de la caja negra O cómo lo usó Dabo? ¿Cómo lo usaron? No, lo de la caja negra del puerro O sea, como que nos dijo algo Como que La gente que no sabía lo del puerro Empezó a buscar qué era Y los que ya sabían Se sentían como identificados Al principio, ¿entendés? Claro Y nos contó que el chabón Tiene 65 años Y ve a Dabo con su hijo Para saber si sabe más de fútbol que él Muy bien Muy metido Inca de Racing Bueno No es un flash Un pobre tipo Sí Me parece un flash Que ya tanta gente conoce a Dabo A mí Sí, no es una locura Pero ya lo conoce todo el mundo Es lo que siempre hablamos Se para, no sé Se para, ¿qué te puedo decir? Barco No, pero ni siquiera Un jugador internacional No sé ¿Qué te puedo decir? Se para Jordi algo Bucayo Saka Se para a Bucayo Saka Y se para a Dabo En la 9 de julio Le piden más fotos a Dabo Yo opino que sí Estoy seguro Sí, a Bucayo Saka Lo tienen como alguien Que vende A Bucayo Saka Vende relojes Boludos Para algunos Le stalkeo los seguidos Y veo Dabo BJ Me parece un flash Te juro No te escuché bien ¿Qué? Yo tampoco Ponele, no sé El otro día Se estaba stalkeando A un compañero de secundaria Veo los seguidos Dabo BJ Dabo C me dice Ah, sí, sí Es una locura No, es una locura Me parece un flash Te lo juro Es un flash Sí, sí, sí Es religión Sí, sí, sí Pero aparte No sé, por ejemplo Uno es rubio El otro negro Es injusto Pone uno No Quien sea el negro, ¿no? Baratskelia En el obelisco Pasa desapercibido Sí, coincido Para mí No hay tanta gente Que le pide una foto Lo conocen más de nombre Que de cara, me parece Salud, grande Garnachota Que hoy le dieron El verificado Pauletti ve a Saka Y cruza de calle Y Garzón ¿No está para entrar? Si quiere Si quiere Le mandamos link Yo lo único que aviso Es que tipo 5 Me retiro Me parece bien ¿Cómo? No le dan los huevos A la profe Me parece Ah, ¿le dicen la profe ahora? No, bueno Es la profesora Es la futura profesora Ah, es verdad Es verdad Me olvido Me olvido No es algo No es algo del mito Si quieren pone No, no le mande link No le mande link Ah, ¿no? No, no No pasa nada Está bien Bueno Ah Listo Ahora va a poner Andate a cagar palitos Pone ¿Cómo? Va a poner Andate a cagar palitos Qué basura En la facultad No Me dijeron profe Y me arrojé No les asustó Nada, nada, nada Yo hoy tuve relato deportivo En la facultad Me hicieron relatar un partido ¿Vos relataste? ¿Qué partido? Sí, sí, sí Un partido era Aldo Cívico Contra no sé quién No me acuerdo Realmente Me mataron Me estudié policía ¿Qué? Si estudié policía ¿Por qué? No, no, no Tengo la materia de policía Yo estudio gestión de medios Y entretenimiento Ah Una de las materias Es policía ¿Pero te hicieron mierda O no con el partido No, me hicieron concha Era Aldo Cívico Un equipo falopa Es que pensá que éramos Éramos más o menos 40 chabones Y puso todo el fútbol argentino Imagínate Claro Y a vos te tocó Aldo Cívico ¿Viste a tu gol? ¿Qué? No No hubo goles No, peor No, peor Boludo Pero el profesor te odia Ah, el profesor llegó Ah, no te cuesta El profesor llegó Una hora tarde Y me mandaron Me mandaron a una aula Que no existía No, no opino Uade Teams Uade Sí, sí, sí Tocó Tocó Claro Tocó filtrar data Personales Ah, lo digo siempre Lo digo siempre ¿Tantos exámenes Ingreso en esa carrera O en tras de una? No, en tras de una A las y a las A concha de Imar Bienvenida A Canderson A concha de mi vieja Gracias Un piñal Mierda Toca hablar bajo hoy Para todo el chat No, no Sí, sí, estás hablando bajo No, yo te escucho un carajo Por eso Ahí se me escucha Sí Ahí mejor A mí mejor Igual estaba bien antes ¿Qué opinas de la Joaquín? Cande Cande la ama No, no la amo Tiene algunos temas Que están buenos ¿El tema nuevo? ¿Qué te parece? No, escuché recién No lo había escuchado Y no, negrada Total la letra Es la negrada Más cara de la letra Tocó Y sí Es un montón Tipo, es muy explícito Uy, Juan y Gal Es un pelotudo Uy, Dios ¿Qué pasó ahora? ¿Qué dijo? No entendí, no entendí Me perdí, eh Puso que lea la carta De Gallardo Para ver si se escucha bien Pero no Me perdí No, no entiendo La referencia Porque Cuando se fue Gallardo Yo escribí un texto Y lo subí a Twitter Y bueno Fui muy atacada Por eso ¿No? Te burlaron Sí, sí Y a Juan le causa gracia Se ve Ah, te lo te enoja Al anti Gallardo de Juan Sí, sí Sí, sí Antisapo ¿Vos qué opinás de Juan Cande? Una basura Todo un bostero de Juan, ¿no? Siempre mono, nunca sapo Sí, sí Totalmente Bueno, todos contra Juan Parece el programa Ahora que tienen Estoy bien Estoy rápido Contra Juan Eso que estoy cansado Eso que estoy cansado Estás lúcido Eso que les doy ventaja Estás lúcido Estás lúcido Isaías Salina Por el raid De una persona Ah, podemos parar Podemos parar Con el chiste interno De decir Vengo del raid No, no basta, boludo No, no lo vas a tener Tres personas No vienen todos del raid No hay nada peor que decirlo, Benito O sea, con lo único que lográs es Sí, sí Está la basura de Santi Grillas A quien le mando un gran saludo No, bueno, ¿cómo la basura? Estarás festejando Estuvimos ayer invictos ¿No, Grillas? Venimos invictos Me parece Obviando el partido Contra Arsenal Que lo podemos olvidar Bueno, entonces No viene Invictos Bueno La voz en el radio La voz en el radio Desde el partido Contra Arsenal Es más Esto es un dato River en marzo Ganó todos los partidos Jugó y no le metieron goles Así que No nos hacen goles Hace meses Meses La voz Yo estoy invicta en la cancha Este año ¿Vieron ese chabón voz De Twitter? Tres partidos igual ¿Todo? Sí, pero bueno ¿Qué decís? Ah, sí, el que apuesta Perdió todo ¿Pero lo hace a propósito? No, pero debe ser, sí No sé No sé si puedo hablar mucho Pero debe ser plata Que le dan Y él apuesta No, no, no Tiene mis seguidores Para que sea virada Y sí, boludo Yo sé a quién le ofrecen Ah, bueno Tiene datos Tiene contactos Yo conozco El de Rata ¿Qué tipo hace el Rata? Queremos saber Algo del Rata Porque es como Un secreto que no Pero Palito Palito es la de Rata Hace Adulani Sí, el Rata es histórico Estuvo en un stream Es histórico Ah, ¿estuvo Con cara o no? No, no, no El otro día Hace un video muy turbio Quiero decirlo ¿Cuál? Que usó IA O sea, una persona que Se puede mostrar Ese video Es increíble Es lo mejor que hay Y Grillas también Está con el mundillo De las apuestas ahora Tiene un grupo, ¿no? De Telegram Creo Pero eso no es para las apuestas No, no Creo que lo quemaste un poco Ah, ¿no? ¿Y no se vende droga por ahí? ¡No! Uno puso Uno puso Cande Garzón Tiene voz de mil y groncha No, no No piso Encima es de dos mil Dos mil y cinco Cande De mil y algo Pero De mil y cinco Igual Sí, me rued La que me compras Cuando te vas a la jodita Sos sucio No, bueno, no Yo no Yo no Me vengo en el raid Ah, cambió Cande, báñalo, ¿eh? Sos mod Basta, palito No me voy a báñar ¿No? No causa ningún tipo de grasa Vengo en el raid Tenés veinte años, palito Podés madurar Podés te caer en el raid, amigo Porque Santiago dijo que era Juan Que era maduro, palito ¿Quiénes son los jugadores que dicen eso? Lo de tenés treinta y cinco Creo que le dice Arguello Claro, porque lo que es más grande Arguello es el héroe que le dijo Tenés treinta y cinco años Porque además no es solamente lo que le dice Es la forma en la que pronuncia treinta y cinco Con una bronca Como si Sí, 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 como sos un viejo del choto Blanco, boludo, dale ¿Qué dijo Candela? Palito, no sé qué Eh, Santiago de ayer dijo O no sé cuándo fue Que vos sos maduro Qué le escribes Ah, es verdad Dijo que sos una de las personas más maduras que conoce Algo así Sí, me parece un poco mucho Pasa que cuando me tengo que poner serio Soy muy serio ¿Actor Pau? O sea, casi nunca Ah, bueno, mirá Uf Bueno No, no Candela es médico Te tiró un palito justamente Justamente, palito de garzón Para mí Estoy rápido Yo digo que para mí Palito capaz se tiene un poco abajo Pero Palito es muy falchero Esa es mi opinión No, no En serio Palito para mí es muy falchero Opino eso Yo en serio Cuando soy serio Soy serio Pero ¿Cuándo es muy falchero? La mano ¿Cómo se dice? La mano sobre la mesa Ahí va Eso Adentro Es un poco más serio de la historia Pero es más serio Porque yo Yo soy un constante cumple Eso es lo único ¿Cuándo ponen el? ¿En qué se hizo serio? ¿Pau Palito? No ¿Pau es a los 12 años? No, menos 16 a 19 No, boludo Menos Sí, boludo No, menos No, menos Palito La edad del pavo es antes de la adolescencia Sí 19 No, bludo El 13 a 17 17 es mucho, muchachos Igual cada uno Bueno Yo qué sé Cada uno me augura No me para de salir el video de Palito Cuando se sentaba sobre Benelto Por favor Le pido a Dios que baste ese video Por favor ¿Te arrepentirás? No, no va a parar No, porque era una amiga La que le pidió grabar lo peor Yo no entendí, güey O sea, cambiaría Y diría algo inormal O sea ¿Qué dirías? A ver los recreamos ¿Qué dirías a ver? No, nada Benelto para mí es un gran 9 Que merece volver a la titularidad Listo ¿Pero qué quisiste decir? Que Benelto tipo Es el 9 de Boca Es, que ya es el 9 Ah, ok Que ya es Y nadie va a cambiar No, no va a pasar No, Dios, es buenísimo Para mí es lo mejor Que le pasó a Twitter En el año Soledarícenme conmigo Y por favor Dejen de ustedes ese video ¿Qué cosa? ¿Qué tenemos que hacer? Soledari... No Yo lo sé una sola vez Solidarícense conmigo Muy bien, muy bien Muy bien Uy, pará Yo lo sé Sí, sí, se rompió todo el micro Hablá, hablá A ver Dale, que lo tuve Se hace gracioso Se hace gracioso Sí, sí Un cuarto, gente Un cuarto ¿Cómo va a tener A la bestia en el banco? No, 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 no. No, 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 no. No, no, grisas Me mentiras es un bobo Que tiene mucho El palo dobleado Pero es un bobo ico Eliviró el lightbot Baja, no todo gracioso Basta, basta Basta Estén me haciendo Rimon Ay, palito ¿Cómo entraste? ¿Cómo entraste? Eliviré el lightbot ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, palito? ¿Qué pasó, Marlon? Alguien puso algo Y el lightbot lo hizo concha Sí, está regorra el live Regorra, boludo Sí, bueno, es sábado Sí, curtite, ¿no? Imagina qué partidos hay Me emociono, me quiebro 8 y media juega Julián contra el Liverpool Así que toca ver fútbol 8 y media, este lo veo Arsenal lo veo 8 y media lo es 8 y media lo veo Muy bien Y cafecito Y después ninguno más 11 juega el puntero Y voy a ver estos dos Y una y media si te querés extender Juega Bayern contra Dortmund Pero bueno No, no, no me importa El fútbol alemán no me importa ¿Qué me mirabas, palito? Es el Bayern, boludo En dos semanas jugué contra el City Sí, pudo ser de largo hasta 8 y media, ¿eh? ¿A qué hora te despertaste hoy? ¿No fuiste a la facultad? Fui a la facultad pero me dormí una sista De 3 a 8 Oh, qué buena sista Cómo te envidio La mejor sista del mundo Boludo, encima me fui a cortar el pelo Mañana me tiñó Pero me fui a cortar el pelo Y el chabón Es amigo del peluquero Entonces Nos quedamos hablando Y estuve como 3 horas ahí Llegué Me tiré a dormir Y me levanté a las 8 de la noche, boludo ¿Sabés qué? Yo puedo dormir Si quiero Yo creo que le había contado Que yo puedo dormir Si estás Sí, yo también Larguísimas Larguísimas No, bueno Lo que pasa es que lo de Cande preocupa Vanito ¿Vos no la podés bañar a Cande? A los días de semana Porque es increíble Te voy al baño No te entendí ¿Qué me quisiste decir? Que la bañes Para que no te pueda ver Para que no pueda verte Porque yo voy a cursar Dormiendo tipo Una o dos horas Porque me quedo viendo los screens Nah Los de Davo era No los míos No, no Los de Davo Flaco Ni lo veo a Davo casi Lo veo nada más cuando no estás vos Los de Igal Los de Grisas Si ayer me quedé hasta las cinco y pico de la mañana Cuando estabas con Santiago Muchas gracias Y me levanté a las siete Gracias Liz Hice la basura ¿Y qué querés que le diga, boludo? Muchas gracias Está bien, está bien Pasa que una hora y media Dormir es muy poco ¿Y no hubo siesta? Sí, sí Hubo siesta de dos A cinco y media Después me fui a la cancha A mí no me mira nunca Pone Juan y Gar A mí tampoco, Juan Nunca me miro A mí tampoco igual No, no No, no lo veo a Davo casi No, pero lo de Bernuel Sí entro bastante Y a lo de Juan a veces Muy poco Muy poco, Candela Y encima yo hago un stream Totalmente para la gente No hablo tanto de fútbol Para el público Para el público Yo voy a entrar Está Maxi Carrizzo Yo entro a la madrugada El otro día Maxi Carrizzo Me comentó en mi Instagram personal Me quedré Le tuve que contestar Porque WOS pone Maxi Carrizzo Es lo más grande que hay Al mío entra Entrar el 40% A veces Es muchísimo Igual Sí, bastante Aparte Y habla mal De Martínez Cuarta Me hace chistes Con la carta de Gallardo ¿Viste? Gire que entre Nada más para abardearme Contini Contini Muy falope Contini y todos Hasta Sí, Mernuel también El otro día tuiteó No, no me enojé Una cosa Ahora que vimos El short de Palito ¿Podés explicar Palito? Porque el otro día saliste a la calle Con un short o un jogging de Vélez Y una campera de Boca Vos sos pelotudo No sé Mentira, no pasa eso Ah, la historia Sí Son boludos Palito ¿Te ven la foto? No, la debes tener vos No sé, no le saqué captura Ah, me saqué Lo subiste a la historia Sí, pero no le saqué A ver Sacá la historia Ah, pero ¿Fue el otro día? Claro, no fue Ah Sí, fue el otro día Ahí lo subo A ver, justificalo Justificá, no, nada Salí a caminar No se dio cuenta encima Fue a propósito A caminar lo fui a comprar Ah, salí Uh, pará que se me trabo todo De la concha ¿Para qué mierda? ¿Qué más es? Un minito de mierda Pará No, no, no No lo voy a hacer Porque se me traba todo Pero no es que pija No, pará, se regalen todo Hola 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 No, es la verdad No, es la verdad Que se me traba todo Hola Este... No, a ver, me escucha, eh Hola 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 No, se traba Hola Ay, se me traba Amigo, se puso raro Ay, Dios No, 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 pará Se puso raro Y se pone mal Hola Hola Ahí está, hola Hola Ahí está, ahí se escucha bien Ahora sí Sí, pero se escucha con delay Un poco, ahí está Ahora sí ¿Para qué será? No, básicamente no me di cuenta No vimos la foto No sé si vos ¿La mostraste? Para matar las cosas fue así Tenía que ir a comprar Creo que compré jamón y queso Cuestión Salgo Con la de Vélez Con la de George Vélez Y la camperita de la bosta Salgo, qué sé yo Que pum, qué pam Le pido, che, dame 300 de jamón Y 250 de queso Entonces yo, bueno Cuando termina Me mira y me dice ¿Qué haces vestido así? Así como Y ahí me di cuenta Ah El chabón te lo dijo ¿Y qué le dijiste? Claro, el chabón Y no, no sé Yo creo que me cuentes un poco Del tema del pastel de papa No, no El pastel de papa es un misterio de amor Yo estoy quebrado Es un misterio de amor Porque a mí me liquidó Cuando me escribiste Y me hablaste Te queda Una Uno Milanesa El número, no Es una Estrabando Te queda Un Milanesa Ahí está Milanesa Dice que tiene una camiseta de Vélez Es un gran club verde Para mí Hace un año Lo dejó eliminado Totalmente lo dio Sin chicanear Pero es un gran club verde Ahora bancamos Porque volvió Gareca Si no fuera de River Sería de Vélez De Tigre sería Grisagos No de Vélez Algo pasó ¿Con qué? ¿Sonó una alerta o no? Ah, no No sé Ah, bueno Ah, te habrán puesto Lo de la notificación No, no No quiero hablar de ese tema Estoy muy enojado Ya lo saqué Menos mal Lo saqué Lo saqué No hice nada Pero contanos de tu día, Garzón ¿Cómo fue? Me levanté a las 7 de la mañana Dormí menos de 2 horas Fui a la facultad ¿Pero por qué dormí? Por suerte ¿Te dijo? Porque me quedé viendo tu stream Dejá que entre una vez En modo de Google, muchachos En modo de Google es así Ok, ok Perdón Después fui a la facultad Por suerte salimos una hora antes ¿Qué estudiás? Educación inicial Ah Muy bueno ¿Qué más hace? 15 minutos Ya sé, boludo Ya sé Y nada Llegué, comí Después me dormí Y me fui a la cancha Mucho tránsito Demasiado Mucho Me imagino que habrás manejado dos Por eso Sí, sí ¿Sabás en auto, Cande? Me perdí Digo, en auto Voy con mi papá Y bueno Como debe ser igual Obvio Y obvio River de familia River de familia Banco, banco Total ¿Y pero no? ¿Conseguir lugar para estacionar cerca o? No, no Lo dejamos tipo pasando el barrio chino Así que tuvimos que caminar un montón Pero bueno, siempre lo dejamos lejos Sí, sí, sí ¿Y llegás temprano o es como bonito que llegás dos minutos antes? Yo llegué temprano A ver, decidí temprano Llegué 40 minutos antes Ah, muy bien A la mierda A la mierda Estaba apurado Hice un montón para Benito eso Salí de mi casa a las 20 Entonces Llegué muy temprano Tuvimos un problema Y necesitábamos salir antes Yo soy 6 y media Y a las 20 Dejé el auto Y tuve que caminar O sea, llegué a la cancha tipo 8 y No sé 8 y 20 Yo me volvió más cuando estábamos llegando tarde Yo re preocupado llegando tarde Dijo, le digo Benito, estoy llegando re tarde a la cancha Un partido importante Uy, está al lado encima Amigo Claro, o sea Yo vivo cerca Y le digo Benito, estoy llegando tarde No llego más Y le digo Te habrás canne Que vos también estás llegando tarde Estamos todos re preocupados Y de nada Es un video, Benito Todo apagado Acá en la cueva Me dice Tirovia Y llegué igual, bueno Llegué igual Acá en la cueva En la cueva tiró todo negro Esa es la caja sorpresa Estaba acostado Y eso me dio una paz interna Que dije, listo Ya está Llego Ya está No me acuerdo qué partido era Pero estaba muy tranquilo Estabas muy tranquilo ¿Era un partido importante o no? Llegué, llegué Igual llegué Siempre llegó Cueva totalmente histórica Ya tiene Ya tiene su propio olor Esa cueva Ahora me compré Un desodorante También, mirá Oh, estás en azulia No, al revés No, no Este me compré yo Claro, uno de esos Esa tipo Sí, yo también tengo igual Eso, eso Lamentado Mira cómo sos Así sos, Benito ¿Qué dice? ¿Qué olor tiene el tuyo? Tiene ¿Cómo se llama el olor? Cereza Me quiebro El mío es de vainilla Está de vainilla Está bueno, vainilla Vainilla Vuelve a pedir Medio kilito de vainilla Tenés que tomar clases Con el señor Es una locura El helado que tomabas, Palito ¿Cómo? Es una locura El helado que tomabas Helado para gente de 5 años No, no No, no No, no ¿Cómo, cómo? Es más rico que el helado de vainilla Nada Hay poca maceta que un helado de vainilla ¿Cuántos años tenés, Palito? 20 ¿Por? No, porque Si eso lo dice un chico de 8 años Le creo Pero a vos Escúchale Candelando Yo también Yo coincido Pero Candela, maestra jardinera Tiene que adaptar a los nenes Se tiene que adaptar a los nenes Boludo ¿Qué va a pelear con los nenes? ¿Qué va a decirles? No, vos sos un pelotudo Pendejo Con el helado de vainilla No se mete nada Tiene que tomar lo mismo que los nenes Es riquísimo el helado de vainilla Está infravalorado ¿Cómo es el helado de vainilla? No, es un helado neutro No es nada mismo No es neutro No es neutro Es neutro No, boludo Porque no estás Es un acompañante Es como decir Es muy rico No No sé ¿Qué te puedo decir? No sé El agua Pero yo coincido A muerte con Benito Yo digo Lo primero que digo Si te pido es vainilla No es que digo Dulce No, ahí Él era el que me dice El helado de Maldona Yo cuando tenía 5 años Hacía lo mismo En Magdalena me lo pedía Pero él creó en 2019 O sea, imagínate En Magdalena me lo pedía Bueno, pero no Vainilla no Ahora es No, pero de Magdalena No es vainilla, ¿ves? Mezclás Es yogur Es crema americana Es yogur Deja, no discutas No discutas Es lo mismo la crema Que la vainilla Yo de verdad No puedo creer Lo que estoy escuchando Gracias, Zenny Por el raid De una persona Agradecemos Uno es dulce de leche Totalmente Totalmente Cualquier tipo Prácticamente Pero el dulce de leche No, hay un comentario Que nada No voy a leerlo Leílo 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 ¿Lo leo? Sí No No La maestra De gran hermano La maestra Que le pide a los nenes Ah, yo pensé Que era otro El comentario Yo también Yo pensé Que era el del helado Boludo Miré si Parito Va a durar De comer un helado De comer un helado ¿Cuál? Amigo Hay mil millones De gustos de helado Y se piden vainilla Por Dios ¿Ese? No sé No, yo leí El garzón Hola No, no Hay otro Que se está salpando No toca Hola No, no No toca Pero Candy Vos sos mano dura Con los pibes Vás a ser mano dura Toca objetiva No, no O sea Yo estoy estudiando Y me enseñan Pedagogía A ser mala Pero si se portas mal Un roscazo Bueno No, no ¿No? Hay otras formas De poner límites No, no Obvio que no No, no No toca No toca Comparte si tienes Alzheimer Ese fue el plan de palito No me acuerdo Te me acuerdo Que lo sentí 40 veces Le comparto Si tienes Alzheimer Lo de Esa era 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 Lo de la biografía De Instagram Que ahí se viralizó Mucho Eso Digamos Lo robaste De Twitter O lo robaste De otra red social Lo robé de Whatsapp Y que se lo robaron De Twitter ¿Qué biografía A ver? Instagram No es biografía Era el nombre Lo de cambiar el nombre Y que te quedaba Ah, eso fue terrible Eso fue lo mejor Que me pasó en la historia A parte Viste la gente Los que se justificaban No, y los que ponían Que alguien se burlaba Viste Como diciendo Alguien me hackeó Y puso tal cosa Que tengo sida Entonces lo voy a dejar Porque apoyo a todos Los que tienen sida No, pero a mí Estaban los que dijeron Hay uno que Habrá que verlo Sería muy gracioso ¿No están? Para buscar un toque Y había un hilo Yo Había uno que era muy bueno Que se recibió Escribió Dos historias enteras Poniendo No puedo creer Que hay gente Que se ría con esto De hackearme Y ponga estas cosas No es divertido Encima El chabón Sabiendo que había sido él Tenía que estar de la cabeza Hay varios que entraban Como caballos Yo no entré Por suerte Dije Esto es imposible No, me lo creí Pero claramente No hice nada ¿Cómo está? Bueno, una chica Totalmente sana Claro Y bueno Soy normal Aparte De ese momento No Había gente Que realmente Se iba a la mierda O sea Hay gente Que realmente Se iba al carajo Que ponía Me gusta Agusar Se hacía al carajo La gente Sí, sí, sí Realmente oscuros Algunos Sí, sí Según Hubo No, no Hay uno Que Hay un tipo Uno ponía Yo que se me era Como doblada Bueno Pero otros Se me eran Al carajo Uno se puso Chapo Martín No, no Muchachos No, no 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 seas malo No, no Muchachos Ahí lo pasé Este A ver ¿Cuál? Ahí lo pasé Escucha Chodal No Mostralo Mostralo Por favor ¿Pero se puede mostrar esto? Sí, sí Por lo menos Que no hay nada caro Y el vocabulario No pasa nada ¿Qué te van a bañar? Por eso No pasa nada Yo te digo Si hay algo bajo No pasa nada ¿Quiénes son los que están En el Discord A la 9 de Palito? Están Bernuel Y Tandera No hay nada No hay nada Dos basuras Igual abajo no le das Porque tampoco hay mucho Hay un hilo Eso lo viste Tengo el culo lleno de leche Puso Un ver sin eternación Guadre Y después puso el link Echando la culpa a Palito No lo hagan Están mandando este video A muchos Y la gente que trabaja Con Instagram Claramente les afecta Si lo pueden difundir Así no le pasa A nadie más Y yo le puse Un buen llamado Estuve genial Tiene el culo lleno de leche Y me echa la culpa a mí Qué buen día ese Por Dios Fue genial No, no, no Pero sí explotó todo Se fue mucho Claro Sí, se fue mucho de las manos Se fue de control Incluso creo que llegó A España Tipo No fue solo acá Pasen el link ¿El link del mito O el link del tweet? Igual Está bastante cómoda Se habla de que Yo caí Yo caí ¿Qué puso Igual? El del tweet Pará Yo quiero buscar El de mi tweet Ese es Le has puesto Le has puesto Es así Creo que me ha puesto Bug Tuki tuki A ver Acá, acá Es el mejor bug De la historia No, boludo Estuve Dos horas Esperando de la risa Ahí lo pasé Golpeador No, oí Pasta Pasta Sí, sí, sí Ahí está muy down Down y morboso No puedo ver Los citados Palito del tweet Y algunos De tweets viejos A veces se traba Golpeador No, no es La banda Yo no opino ¿No te da risa? Era para ponérselo A Villa No No, no te creo Que era para ponérselo A Villa Yo también caí Me puse fan De Martínez Cuart No Guau Ese fue pelotudo Más el fan De Martínez Cuart Yo creo que Lo peor que te fue Españar ¿Quién puso eso? Brian No sé cuánto Brian No te diría Que soy la representante De Martínez Cuarta Ojalá Ya diría Que vuelva a River Ah, tiene gana De cúper O sea Y sí Y bueno Y bueno ¿Tocó? Qué bueno Sí Yo caí Y puse Armani Es el mejor jugador De River No opino Te boludean Igual Igual tiene razón Benito No entiendo Claro Por eso Si para ustedes Armani Yo opino lo mismo Yo opino lo mismo Yo opino lo mismo Yo opino lo mismo El mejor jugador Hoy lo tuiteé Para mí Armani Es el mejor jugador Que tuvo a River En los últimos 10 años Fácil Y podría decir más ¿En rendimiento? ¿En rendimiento? En todo Regularidad Rendimiento Importancia en títulos Partidos contra Boca Enzo Enzo es uno de los que compite Para mí Armani fue más regular ¿Y quién compite? Armani, Enzo y Quintero Hay varios jugadores No, Quintero tuvo poco tiempo Ah, poco tiempo Claro Bueno, pero que fue obvio Ah, vos estás de Quintero también Y obvio Ah, ok, ok Maidana puede ser también Nacho Fernández puede ser Para mí Armani está Por encima Por encima Puede ser, sí Vos viste a Beto Alonzi Decís eso Qué falta de respeto Nada, concha de tu madre Casco Pasa que Casco no fue tan regular Casco le costó Al principio No, amo a Casco Obviamente Como todos Aviso que En unos 7 minutos Me iré a dormir No es por pincharlo Pero bueno Soy un ser humano, ¿no? Tengo que tirar el cable Tierra el cable Jamás Jamás Forro Nada Te putean Te están puteando mucho Entiendo la bronca Y valoro que quieran Que me quede ¿Vas a dormir? ¿Vas a ver al City? Pero sí O sea, toca dormir Para poder ver al City Para poder estar despierto Te vas a dormir En serio No hay chance Se va a ir A ver Estás durmiendo mejor Vení No hay ni una chance De que no me duerma Estoy muerto Pero estás durmiendo mejor Te creo Estoy muerto Sí, sí Me arreglo Me acomodo Por suerte Por suerte Algunos días Tengo más libertades Que otros Ya suele Reporto la cuenta A la mierda Pero no es vender humo Muchacho Yo tenía ganas De pasar de largo El tema es que Claro Si paso de largo Estoy toda la mañana Despierto A la tarde No puedo hacer planes Tenía planes A la tarde Planes Claro Ahora es un chico ocupado No, ahora no ¿Ahora saliste con alguien? ¿Quién dijo? ¿Quién dijo que salgo de mi casa? Yo dije que tengo planes Bueno, pero ¿Con quién tenés planes? ¿Y Santiago? ¿Sale de la casa nada más? ¿Sale de la casa con Ingrid? Yo estoy solo No, la tiró al frente La tiró y muere Escuchame ¿Y Santiago? Santiago viene a mi casa A las ocho y media En tres horas Sí, obvio Ah, entonces él está durmiendo Santi, sí ¿Y por qué? ¿Y por qué no? ¿Tienes controlado? Espera, espera Escuchame Sí, la verdad pasó por alto Pero Sí, la verdad pasó por alto Dejamos por alto ¿Le pagaste el Uber? No sé qué transporte Va a utilizar ¿A cuál de los dos? Si bien en el Uber Sí ¿Eh? ¿Qué? 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 ¿Qué va a ser? No habla No te gusta el palito No te escuché ¿Y a cuál de los dos Le preguntaste? Lo del Uber Ah ¿Cómo cuál de los dos? A Manuel Le traen a los nuevos ¿Qué te va a entender? No, pero no entendí A Candy le pregunté Ah A Candy ¿Hola? Candy ¿Qué? Primera cita con un chabón ¿No? ¿Te molestaría Que no te pague el Uber? Eh, no No, no Yo no Si lo vi Y para mí Estuvieron mal los dos Sí, el pío Era un idiota Sí, el pío Se sacó Tipo, paró un poco Pará, hermano ¿Qué piensas que eso, boludo? De por sí Pero porque la mina Le habló muy arriba Boludo, pará No, no le habló muy arriba Se sacó el chabón Pero Apartamos la base Que tiene en Tinder Sí, coincido Pero la mina En vez de decirle Che Lo podés pagar Le dijo Te paso en coso Vamos ríer Pone uno Sí, la piba Una pelotuda Pero el chabón Se re sacó Bueno Sí, sí, sí Aparte Si te juntás de noche Medio que no sé O sea, a mí no me gusta Estar sola En la calle de noche No, yo igual Lo pagaría Pero no Yo generalmente Lo paso a buscar Claro En el auto Porque me da miedo O sea, yo dije Que el auto Pero tipo Vamos a la casa Sí, sí Yo también Banco Banco Totalmente palito Te banco Banco Te banco en esta situación ¿Es verdad palito Que tu CR Ronronea como gatito? No, basta de las patas No, ya está Ya hablamos De las patas ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué sé qué decir? ¿Qué sé yo, bro? No sé qué decir Estoy quemado ¿Qué pone Benito, boludo? Estoy quemado ¿Qué pone Benito? ¿Te molesta? ¿Pero qué? ¿Qué es eso, mío? Comparte si tienes salsa Y me mandas más Ah Ok Bien ¿Cuánto le dan a la Joaquín Del 1 al 10? ¿Viste que hice a la cobra Ahí en el chat? ¿En qué chat? Ahí en el chat No, sos un pelotudo Palito Te burlas de la gente Como si no tuviera consecuencias Vos sabés que la gente sufre, ¿no? Vos sabés que la gente sufre, ¿no? Vos sabés que la gente sufre, ¿no? Un día para mí No, no pino, no pino ¿Qué? Sí, un día para ganar a Pablo ¿El querido ese? Ah, sí, está bueno El ese también Pasa que el ese No quiero hablar acá Porque quiero que le haga La mierda de esa a Benito Ah, ok Hoy vi el de duble Estuvo bueno La verdad que sí Para mí Benito lo gana, ¿eh? Sabe mucho el fútbol Sabe mucho Me pongo nervioso a veces ¿Vos está? Nah, qué nervioso Sí, te voy a saber algo, Benito Sí, claro Tengo una pregunta, Benito ¿Vos firmaste por ese equipo El que sostenés la camiseta? Tipo No puedo hablar del tema Dale No puedo hablar del tema, boludo No me dejan aclarar Ah, listo Si es incómodo, cuanto menos Tande, dale Sí, perdón No escuché Estaba leyendo un mensaje Ah, qué De WhatsApp Che, venís De WhatsApp De mi mujer amiga Gracias No, no escuché ¿Qué mensaje estabas leyendo? ¿Qué? De mi mujer amiga El pro se pone uno Porque mis amigas salieron Yo no fui ¿Por qué no saliste? Porque no me daban los tiempos Con la cancha Pero llegué a mi casa A la una de la mañana Y no había comido Ah, porque no podés comer Mientras te vestís No, no tenía tiempo No tenía comida Fuimos a comprar comida Y terminé comiendo O sea, cuando yo estaba comiendo Y ya estaba entrando al boliche Ah, bueno Está bien No sé qué Una gran manera de cancelarlo Igual la va ¿Qué boliche? No, no sé Era un lugar Tipo una joda en un lugar Pero no sé Una clan Como quien dice Claro De mañana juega boca Tres y media de la tarde Boludo Hoy juega boca No mañana Una pregunta ¿Vos Mer lo vas a prender? Sí Capaz prenda Y está para que prendas ¿No? Y te raideó ¿Te parece? Bueno Pero un ratito Ah, bueno Tocó No sé El tiempo que quieras Yo para No cortar la charla Porque si no es como que Les pincho el globo a todos No, no Sentiría un poco culpable Pará Ah, pará No puedo prender Sí, los raideó ¿Por qué? Porque no tengo la cámara activada Ah, bueno Un gran cabo ¿Cómo parás? Yo sé solucionar eso ¿Qué cosa? O sea Tengo que No me dejes prender Porque no tengo la cámara activada En el OBS Sos boludo La desactivás De OBS O sea Tengo que desactivarla de acá ¿Cómo hago? Claro La apagás No sé boludo Cómo hacerlo Acá Desactivar la cámara Sí, listo Ahí Sí Y después Compartís escena Y La volvés a activar acá Y la desactivás de OBS Acá Acá un poquito Ahí estaba, ¿no? Ahí está ¿Qué cosa? ¿Prendí? Ya te digo ¿Cómo me fijo si prendí? Ya te digo, ya te digo Es muy difícil, gente Esto es más difícil ¿Ustedes creen? Se va a pajear Sí, ya aprendiste Ahí está Está mostrando el MIT Lo único que está mostrando el código Pero bueno Uy, perdón Perdón, Benito No, igual No es por mí Yo ya me voy Pero Ahí se ve Claro Sí ¿Y cómo para mostrar el código? Primero Te diría que pongas F11 F4 Ahí está Y le hagas un poquito más de zoom A la escena Desde OBS Desde el OBS Ok A mí realmente No entiendo nada yo De estas cosas Como agrandar la escena Ahí, ahí Ahí, listo Ahí no se ve más Ahí está bien Sí ¿Cómo andamos? Hola chat No puedo leer el chat Ahí quedó bien Bueno Yo Los dejo Bueno Los dejo porque yo soy más de las 5 Y te voy a raidear Por supuesto Mernuel ¿Alguien se quedó o quedó solo? Yo me quedo hasta ahí Me he idea Me he idea Dale 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 Bueno Toca rayar Con mil personas Buenísimo Te agradezco muchísimo Voy a poder comer este mes A vos por haber estado Y a ustedes también Palito y Cande Nos vemos Yo prenderé este sábado Así que Nada Si están Nos vemos Y si no Será la próxima 8 y media juega Julián Muchachos Hay que estar arriba Así que Los quiero a todos Arriba Abrazo grande Dormimos bien Porque River es puntero Voy a raidear al señor Mernuel Sin guión bajo Sin guión bajo Sin guión bajo ¿No? Si Sin guión bajo Si Pasa que me confundo con el de Twitter Boludo O sea Tengo Tengo dos Dos nombres Más o menos Más o menos Ah Ahí se me ve ¿No? ¿Eh? Ah Tengo que desactivarlo de acá Listo Listo Ahí está Ahí está Ahí está Bueno así es Terraideo Muchas gracias a todos Nos vemos la próxima Abrazo Gracias Adiós 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 Adiós